La próxima actualización de WhatsApp contará con una función de seguridad que evitará que se realicen capturas de pantalla cuando se tenga activada la función de proteger los mensajes por algún sistema de reconocimiento biométrico como huellas dactilares. De acuerdo con Webeta Info, esta actualización afectaría por igual a usuarios de Android y Apple y afectaría al uso de las huellas digitales así como el Touched. Otra de las novedades que se ofrecerán será un editor de fotografías mejorado además de una organización de recursos que será más intuitiva. Esta modificación permitirá que se agreguen emojis en imágenes, videos y gifs, gifs.